Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. El día de hoy, ya que ya empezó el mes de septiembre, ya empezó pues un nuevo año escolar y académico, creo que es un buen momento para hablarles sobre la educación. Bueno, sí he hablado sobre el sistema educativo en Lituania, sobre las diferencias que yo he visto tanto en el preescolar como en primero de primaria entre Lituania y México, pero creo que nunca les he hablado sobre las universidades, cuáles son las mejores universidades de Lituania y eso es lo que justo el día de hoy quiero hacer. Así que si les interesa el tema, pues quédense a ver este video. Pues nada, como les acabo de decir, pues creo que nunca les había hablado sobre las universidades. Sí habré mencionado una que otra, uno que otro nombre tanto de universidad, digamos así, alguna universidad, como de alguna escuela, por así decirlo, pero no como un tema separado. Y a lo mejor alguien de ustedes justo esté pues como interesado en tal vez ir a Lituania como de intercambio, porque pues sí existen esas posibilidades normalmente. Así yo vine a México, por ejemplo, de intercambio hace años, porque hubo o había en ese momento, ahora no sé, obviamente tenían esa posibilidad, digamos así, de que los estudiantes de Lituania fueran a México a estudiar, no sé, viceversa. Entonces, o si quieren a lo mejor ustedes estudiar una carrera o una maestría o un doctorado o lo que sea, digamos así. Entonces dije, quiero hablarles sobre las mejores universidades de mi país del año pasado, porque se hacen sus rankings y todo esto. Y no sé cuándo empezaron a hacer, digamos esto, pero yo les voy a dar los datos o la información del año pasado. Ojo, no les voy a contar sobre la historia de cada universidad, porque primero no quiero hacer este video de ocho horas de largo, obviamente, y tampoco me sé la historia de cada universidad que existe en mi país. Y pues, obviamente, como no puedo recordar tanta información, digamos así, aquí tengo, o sea, hice yo mi tarea, tengo toda la lista. Y bueno, primero que nada, hay que decir que cómo lo hacen o cómo lo hicieron y cómo lo harán, obviamente, este año, no sé en qué momento, digamos así. Fueron evaluadas el año pasado, en el 2023, las universidades según 39 parámetros diferentes, ojo, no sé qué parámetros tomaron, parámetros, o sea, qué cuestiones observaron, evaluaron, eso no lo sé. Y esos parámetros los agruparon como en cinco categorías, por así decirlo. Bueno, ellos lo llaman criterios. Y pues, en cada criterio podían las universidades obtener de 10 a 25 puntos. 10, obviamente, es lo menos y 25 a lo máximo. Y en total, podían ser, o sea, podían acumular 100 puntos. Es como los exámenes, cuando hacen allá los exámenes, por ejemplo, estatales, que es lo último que haces cuando terminas la escuela. Yo no sé, desconozco cómo es aquí en México, todavía me falta para conocer esto, digamos así. Pero allá, haces tus exámenes estatales o escolares, digamos así, estatales, si quieres estudiar en una universidad, precisamente. Entonces, el máximo que puedes sacar son 100%, bueno, en este caso serían como 100 puntos, digamos así. Y bueno, en los artículos que yo vi, y este uno precisamente en el que me basé, porque pues básicamente todos hablan de lo mismo, ¿no? Este, van como por grupos, por así decirlo. Y empezamos primero por las mejores universidades estatales. En Lituania sí hay buenas universidades estatales. Y la primera en la lista, la primera universidad, la mejor universidad del año pasado, 2023. Y también estoy leyendo que también fue la mejor universidad en el año anterior, en el año 2022. No me sorprende y a la vez me alegra, porque es la universidad donde yo estudié, la universidad de Vilnius, así se llama, Vilnius Universitat. Yo estudié la facultad de Filología, que aquí sería Filosofía y Letras, digamos así, en el centro, pero tienen como varias facultades, digamos así, en diferentes partes de la ciudad. Yo estudié en los edificios antiguos, los primeros edificios de esa universidad, que es, de hecho, la universidad más antigua de los países bálticos y la más grande de Lituania. Y fue fundada en 1579, pero bueno, este es como un resumen de su historia, por así decirlo. Si quieren conocer un poquito más la historia de esta universidad, me lo pueden dejar saber. Y pues ya en un futuro les puedo hacer otro video. Entonces, esta es la mejor universidad del país del año pasado y antepasado. Luego, la universidad número 2 es la Universidad de Ciencias de la Salud de Lituania. O sea, les digo en español, ¿cómo se llama? La universidad sería en Lituania, pero bueno, para ustedes obviamente es más fácil en español. Y esa universidad se encuentra en Kona y esa universidad, dicen que el año pasado, más bien antepasado, en el 2022, estuvo en el tercer lugar. Y esta universidad fue fundada en el año 2010, así que es relativamente nueva, o sea, bastante nueva la universidad o joven, digamos así, la universidad. Por cierto, no les dije los puntos, pero la Universidad de Vilnius obtuvo 69.75 puntos. Y la segunda, la Universidad de Ciencias de la Salud, 71.14 puntos. Puede parecer a lo mejor poco, porque ninguna llegó a los 100 o ni siquiera a los 80 o 90%, pero la verdad es que, digo, desconozco qué parámetros ahí tuvieron en cuenta y por qué esos porcentajes, ¿verdad? Luego, la tercera universidad mejor, Universidad Estatal, es la Universidad Vito das Magnus. También está en Kona, obtuvo 58.84 puntos. Y el año anterior, en el 2022, estuvo en el cuarto lugar, o sea, subió también un puesto, digamos así. Y esta universidad sí es más vieja, fue fundada en 1922, así que básicamente tiene 100 años, apenas cumplió los 100 años. La cuarta universidad, la mejor universidad estatal, es la Universidad Tecnológica de Kona, así que está en Kona. Como pueden ver, tres universidades de Kona están entre las mejores. Es la segunda ciudad más grande de Lituania. Esta universidad obtuvo 56.14 puntos. Y en este caso, esta universidad sí cayó del segundo puesto al cuarto, es decir, en el año 2022 estuvo en el segundo puesto y ahora en el cuarto. Y también fue fundada en 1922, así que también tiene 100 años. Perdón, no es el tren, pero son de esas como máquinas que no sé si arreglan los ferrocarriles y pues de repente también pasan haciendo ruido. Y la quinta universidad estatal, la mejor o de las mejores, el año pasado fue la universidad que ahora resulta que se llama, o sea, le pusieron un nombre un poquito más corto, por así decirlo. En sí se llama la Universidad Técnica de Vilnius Gediminas, pero Gediminas es uno de los duques, digamos, de la historia de Lituania. Pero ahora ya la llaman a la Universidad Vilnius Tech, porque bueno, es una universidad técnica. Obtuvo 53.95 puntos. Y en el año 2022 también estuvo en el quinto lugar y esta universidad fue fundada en el año 1956. Así que sí, ya tiene sus añitos, no es tan como reciente, no tiene 20 o 15 años, pero tampoco es muy, muy, muy vieja. Ahora pasemos a otra categoría, por así decirlo, a las universidades privadas, que sí las hay también en Lituania. Bien, las universidades privadas obviamente son las que son de paga, digamos así. Pues supongo que no importa mucho tu, ¿cómo llamarlo? Rendimiento, o sea, tus calificaciones. Tienes que pagar, digo, yo no estudié en una universidad privada, pero bueno, privado quiere decir tienes que pagar, ¿no? Las universidades estatales puede que te toque pagar, pero ahí sí depende de tus resultados, por así decirlo. Incluso puedes obtener una beca, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuáles son, en este caso, tres universidades, las mejores tres universidades privadas de Lituania del año pasado? En el primer lugar, y la verdad es que nos sorprende, o sea, yo había escuchado que es una buena universidad, y hace años incluso me tocó ir a dar clases de español, no como decirlo oficialmente, sino como ayuda a unos estudiantes que necesitaban ayuda con el español, digamos así, tomaban clases de español en esa universidad, y pues yo les iba a ayudar, digamos así. Entonces, la universidad se llama Universidad ISM de Gestión y Economía, bueno, ISM sería en inglés, la verdad, y obtuvo 67.65 puntos en el año 2022, también estuvo en el primer lugar, y es la primera universidad privada de Lituania, fue fundada en 1999, está ahí nueve, así que tiene apenas 25 años, ¿no? Este año, no sé si ya cumplió, o está por cumplir, como justo en septiembre, por ejemplo, tal vez, no sé en qué día, digamos, fue fundada la universidad, qué día o qué mes, pero bueno, pues ya cumple 25 años. Luego, la segunda universidad privada, la mejor, es la Universidad Europea de Humanidades, está en Vilnius, al igual que ASM o ISM, obtuvo 47.34 puntos, pues bastante diferencia, ¿no? 20 puntos menos, y en el año 2022 también estuvo en el segundo lugar, y fue fundada en el año 2005, o más bien, no es que fuera fundada, estuve leyendo que fue fundada realmente en Bielorrusia, y a partir del año 2005, este, está como en Lituania. Entonces, pongamos que fue fundada en el año 2005 en Lituania, así que esa universidad tiene 19 años, va a cumplir 20 el próximo año, y la última, este, universidad, la mejor universidad privada de Lituania del año pasado, es la Universidad Kazimeras Simonavichus, sinceramente no sabía de su existencia, pero bueno, está también en Vilnius, obtuvo 41.05 puntos, el año pasado, bueno, pasado, antepasado, sería para nosotros, 2022 estuvo en el cuarto lugar, y esa universidad fue fundada en el año 2003, así que también ya tiene sus 20 añitos. Ahora, aunque al inicio de este video les dije que iba a hablar sobre las universidades de Lituania, o bueno, las mejores universidades de Lituania, pero en Lituania existe también algo que se llama colegia, que para ustedes sería colegio, literalmente, pero no es colegio como tal, o sea, escuela donde van niños menores de edad, digamos así, menores de 18, 19 años, digamos así, ese colegio al que nos toca ir a todos, o a la mayoría, o deberíamos de ir al menos a todos, no, colegia es como una institución de educación superior, por así decirlo, no universitaria, y dije, ¿cómo les explico cuál es la diferencia, digamos así? Y pues estuve leyendo que en los colegios, o las colegias, se enfocan tal vez más en lo práctico, más que en lo teórico, por así decirlo también, luego estuve viendo que en cuanto al trabajo, pues si has terminado una universidad, realmente suelen, o bueno, es lo que pasa, te pagan más, digamos, en el mismo puesto de trabajo que si tú hubieras terminado un colegio, digamos así, o colegia en lituano, digamos así, entonces, pues, y también muchas veces es como que, bueno, si tus exámenes, o sea, lo que sacaste en tus exámenes, no te da para entrar a estudiar en una universidad, pues en una, este, colegia o un colegio, pues, es muy probable que sí puedas entrar a estudiar, y este, creo que es todo zona de paga, me parece, todas esas escuelas, digamos así, de educación superior, así que normalmente es donde, este, acuden, digamos así, a los que, pues, dicen, yo no tengo ni la posibilidad, digamos, de estudiar en una universidad, este, porque me faltan, este, pues, porcentajes, ¿no?, de los exámenes, a lo mejor saqué muy mala calificación de lituano, de matemáticas, de biología, del examen que quisiera uno, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, espero haberme explicado más o menos bien, y pues, dice que los colegios fueron evaluados según cuatro parámetros, de nuevo, desconozco cuáles son, pero dicen parámetros amplios, y también pudieron, este, obtener el máximo de 100 puntos, y bueno, entonces, ¿cuáles son los colegios estatales? Así que, supongo que también, ah, pues, ahí a lo mejor también depende, igual y de becas, desconozco sinceramente. Entonces, el mejor colegio estatal es Colegio de Kounas, así se llama, obtuvo 69.4 puntos, y este, pasó de la segunda posición a la primera, es decir, en el año 2022 estuvo en la segunda posición, ahora en la primera, y ese colegio fue fundado en el año 2000, así que ya también va a cumplir 25 años el próximo año. Luego, en el segundo lugar, en el año pasado estuvo Colegio de Vilnius, o Vilnius Colegia, obtuvo 65.54 puntos, y este, en el año anterior, 2022, ese colegio es el que estuvo en la primera posición, ahora sí que bajó, digamos, y también fue fundado en el año 2000. Luego, en el tercer puesto, el año pasado estuvo Colegio Tecnológico de Kounas, y obtuvo 64.8 puntos, y se mantuvo en su posición, es decir, en el año anterior también estuvo en el tercer lugar, y ese colegio fue fundado en el año 1920, así que sí ya tiene, pues, 100 añitos, así que no es tan como reciente, tan nuevo, tan fresco. Luego, en el cuarto lugar está la Escuela Superior o Academia, tal vez podríamos llamarlo Marítima de Lituania, esa está en Kleypeda. Ojo, algunas universidades o colegios tienen varias sucursales, digamos así, solamente les menciono como la principal, por así decirlo, la primera podría ser. En algunos casos, obviamente, en este caso está solamente en la playa, digamos así, ¿no?, en la costa, porque, bueno, es para los marinos, por así decirlo, y, pues, Kleypeda es la tercera ciudad más grande de Lituania y el puerto, pues, principal. Esa escuela obtuvo 56.66 puntos, y en el año 2022 también estuvo en la cuarta posición, y esta escuela fue fundada, o este colegio, en 1948, así que de nuevo tiene ya sus setenta y tantos años. Y, este, en el último lugar, último puesto, por así decirlo, entre los colegios estatales, está el Colegio de Tecnología y Diseño de Vilnos, que obtuvo 49, 8.92 puntos, y junto con, o sea, en el mismo puesto, el mismo puesto, comparte junto con la, este, el Colegio Estatal de Xaule, Xaule es otra ciudad de Lituania, digamos como más al norte de Lituania, y, este, y, pues, este, bueno, puse que fue fundado, creo que no es el Colegio de Xaule, y les pongo en la pantalla, pero el Colegio de Diseño de Vilnos fue fundado en el año 2008. Y, bueno, pasemos a los colegios no estatales, es decir, pues, privados, digamos así, donde, ahora sí que yo creo que sin duda tienes que pagar, pero, realmente, yo creo que en algunos casos es una buena opción, en el sentido de que no todo lo que uno quisiera estudiar lo tienen en las universidades, por así decirlo, y hay gente, supongo, que a lo mejor tienen una carrera universitaria, pero quisieran aprender, por ejemplo, algo de diseño, ¿no?, y, pues, no más pueden estudiarlo en X colegio, ¿no?, entonces, pues, es una buena opción, este, para aprender, pues, algo que a lo mejor no encuentres en otro lugar. Entonces, ¿cuáles son los mejores colegios no estatales o privados? En el primer lugar está el Colegio de Diseño de Vilnos, no es lo mismo que el último, el Colegio de Tecnología y de Diseño, ese es solamente de diseño, obtuvo 66.15 puntos, y, pues, dicen que volvió al primer lugar, primera posición, así que el año anterior, pues, no estaban en esa posición, y fue fundado ese colegio en 1997, así que, pues, ya también tiene, pues, ¿qué?, treinta y tantos, ¿sí, treinta y tantos?, pues, treinta añitos por ahí, digamos así. Luego, el segundo mejor colegio privado es el Colegio de San Ignacio de Loyola, así se llama, está en Conas, y obtuvo 51.53 puntos, fue fundado en el año 2010, es decir, es más reciente, apenas tiene 14 años, va a cumplir 15 el próximo año. Y el último colegio privado es la Escuela de Negocios, o el Colegio de Negocios de Lituania, que está en Vilnos, también vi que tiene una sucursal en Cleipeda, obtuvo 45.64 puntos, se mantuvo en el tercer lugar, es decir, en el año 2022 también estuvo en la tercera posición, y fue fundada esta escuela en 1993, así que también este año, pues, es su aniversario, no sé en qué momento, digo, en qué mes o qué día, pues, supongo que han de celebrar esa fecha, digamos así, en ese colegio, y pues, este es el último mejor colegio privado de Lituania del año 2023. Y pues nada, hasta aquí este video sobre varias universidades de Lituania, las mejores universidades estatales y no estatales, y también varias escuelas o colegios, escuelas superiores, como quieran llamarlo, académicas, aunque en Lituania existe ese término, no academia, y pues normalmente se usa para, como academia de arte o de música, ese tipo de escuelas, por eso no quise, digamos que usar ese término, porque pues en Lituania es colegia, que sería colegio, digamos así, pero bueno, estas son también las escuelas de educación superior, las mejores, tanto estatales como privadas, de Lituania del año 2023, pudimos ver que pues, más o menos siempre se mantienen como las mismas escuelas, o las mismas universidades, van cambiando tal vez de puesto, digamos así, así que, este, digamos que yo creo que no son tan malas, si se mantienen más o menos en los, en el top 3, o en el top 4, top 5, digamos así, hay de donde escoger, por si les interesa a alguna de las universidades, alguno de los colegios, porque luego me ha tocado traducir documentos a los mexicanos, que por ejemplo, quieren ir a estudiar a Lituania de intercambio, ya tienen como esa invitación, o ese plan, o algo así, así que pues, espero que este video les sirva justo para eso, para que busquen, pues a la mejor institución educativa, digamos, para ustedes, si están en esa búsqueda, y pues, déjenme saber, si pues ya han ido a Lituania a estudiar de intercambio, en qué universidad, qué tal, qué les pareció, y pues nada, por favor, denle me gusta a este video, compártanlo con la gente que esté buscando información, sobre mi país natal, Lituania, o justo sobre las universidades, y colegios en Lituania, para poder ir de intercambio, o poder ir a estudiar una carrera, y pues suscríbanse a este su canal, si tienen dudas, preguntas, peticiones, por ejemplo, quieren que les haga un video como más extenso, sobre alguna universidad, un poquito como más historia, universidad de Vilnius, por ejemplo, o alguna universidad de Cunas, la de Vitotas Magnus, por ejemplo, pues déjenmelo saber en los comentarios, suscríbanse a este su canal, se me cuidan muchísimo, besos y abrazos, muy buen inicio del año escolar y académico, por si tienen hijos, o por si ustedes estudian, que les vaya de maravilla, y pues se me cuidan mucho, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.